Bien, pero vamos a comenzar el programa, vamos a comenzar con niños, con una actuación. Como ustedes saben, nosotros procuramos que ellos lo pasen lo mejor posible, que canten con público. A veces les acompañamos con instrumentos. Hoy nos traen un tema mundialmente conocido. Ahí están, madre mía, qué de ellos, qué de gente guapa allí en el escenario. Se han vestido superatómicos para actuar aquí. Voy a enumerar a todos. Allí están Abraham, Tomás Rivera, Carmen, Pilar Bogado, Rocío, María, Juanito. ¿Y quién es aquella Río? Pues bienvenidos todos, interpretan Chiquitita. Chiquitita, dime por qué. Que en tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Yo, chiquitita, dime por qué. Chiquitita, dime por qué. Chiquitita, dímelo tú. Y en mi hombre aquí llorando. Cuenta conmigo yo. para así seguir hablando, tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada, déjamela llevar, no la quiero percurar, chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen, otra vez vas a bailar y serás feliz, como flores que florecen, chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti en el roncón, quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita. Chiquitita dime por qué tu dolor hoy te encadena, que en tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disipularlo. Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen, otra vez vas a bailar y serás feliz, como flores que florecen. Chiquitita no hay que llorar, las estrellas brillan por ti en el roncón, quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita. Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita. Chiquitita no hay que llorar.